Hoy por fin he decidido terminar con nuestro aquí Me hace daño en nuestras vidas, esa relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia Y en vernos en el escondidas, pero te voy, se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Ni amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor tu y yo Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia Y en vernos en el escondidas, pero te voy, se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y el corazón es que no puede parar de amar Y el corazón es que no puede parar de amar Ahí está la voz de Jefferson Yo creo que para él